¡Vamos! 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 Vamos a abrirlo. ¡Ale, concha de madre! ¡Ale, concha de madre! ¡Ale, concha de madre! ¡Ale, concha de madre! No, está... esa dos de abajo no. Los dos de la izquierda no. Están descargadas. Los dos de la izquierda, aquí sí. Trajiste tú la que quedó con la etiqueta para arriba. ¡No, se toman las manos! ¡Vamos, Grato! ¡Vamos, Grato! ¡Ale, concha de madre! ¡Espira! ¡Espira, Grato! ¡Vamos, no se toman las manos! ¡Vamos! ¿No lo penalizan por eso? No, no. Lo que él no puede hacer es sacárselo. Pero vamos a tenerlo bien amarrado. Se prepara, un ejemplo. Azul y Sextina contra William Gostela. Polinesco. ¡Seguco! A ver... Ah, ojo. Seguro. 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 ¡Vamos! Vamos. ¡Credo! ¡Fuerta frente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alimán, ten! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Grato! ¡Sale al lado! ¡Sale al lado, Grato! ¡Al lado! ¡Sale al lado! ¡Bien, bien! ¡Bien, Grato! Hay mucha ventaja en los demás. ¡Al lado! ¡Gatando! ¡ extremely importante! ¡Gatando, Grato! ¡Vamos! ¡ Select's a match! ¡Pecha de la guarda y vamos! ¡Para heter��d participando! ¡Quéключito, tranquito! ¡Noige a guarda caía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!